¿Sabe cuál es la razón más común por la que los solicitantes no recuerdan las respuestas del examen de educación cívica? Bueno, muchos solicitantes no recuerdan las respuestas de la prueba de ciudadanía porque no tienen una buena estrategia de estudio. Algunas personas intentan memorizar las respuestas sin comprender los elementos clave de las preguntas. En este video, utilizaremos un método que lo ayudará a aprender y recordar fácilmente las respuestas de la prueba de educación cívica. Este método se llama el método GPS para la ciudadanía. Este método es efectivo porque aprenderá preguntas en grupos y todas las preguntas en cada grupo están relacionadas. Esto ayudará a su cerebro a hacer fácilmente las conexiones entre estas preguntas. Al final de esta lección, le haré una pregunta de educación cívica, así que mire este video hasta el final para ver si puede responderla correctamente. Ahora, aprendamos con el método GPS. En los Estados Unidos, cada ley debe estar de acuerdo con un documento llamado Constitución. La Constitución es la ley más importante de este país. Pues, esa es la razón por la que la Constitución se le llama también Ley Suprema. The Supreme Law. Esta es la respuesta a la pregunta número uno. ¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? What is the Supreme Law of the Land? La Constitución. The Constitution. Las expresiones clave de esta pregunta son las siguientes. Ley Suprema. Supreme Law. La Constitución. The Constitution. La Constitución otorga algunos poderes al gobierno de cada estado y otorga otros poderes al gobierno federal. La Constitución también explica el papel de cada parte del gobierno. Por eso decimos que la Constitución define al gobierno. Esta es la respuesta a la pregunta número dos. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? Define el gobierno. Defines the government. Las expresiones clave de esta pregunta son las siguientes. La Constitución. The Constitution. Define el gobierno. Defines the government. En los Estados Unidos, el poder no pertenece a un rey o a una reina. El poder pertenece al pueblo, porque el pueblo elige representantes que hacen las leyes. Esto significa que el pueblo se gobierna a sí mismo. Esto se llama autogobierno. Self-government. Esta idea de autogobierno está escrita en las tres primeras palabras de la Constitución. Estas palabras son nosotros, el pueblo. We the people. Esta es la respuesta a la pregunta número tres. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Nosotros, el pueblo. We the people. Las primeras tres palabras de la Constitución. The first three words of the Constitution. Nosotros, el pueblo. We the people. Si le interesan más lecciones como esta, por favor, háganoslo saber dándole me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección de ciudadanía. Gracias. Hoy, la Constitución ya no es el mismo documento que se escribió cuando Estados Unidos se convirtió en un país. Algunas partes de la Constitución han sido cambiadas y otras partes han sido añadidas. Cuando cambiamos una parte de la Constitución, llamamos a esa parte una enmienda. Esta es la respuesta a la pregunta número cuatro. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. Una enmienda. Un cambio. La Constitución de los Estados Unidos ha sido cambiada veintisiete veces. Por eso decimos que la Constitución tiene veintisiete enmiendas. Esta es la respuesta a la pregunta número siete. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Veintisiete. 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 ¿Cuántas enmiendas? ¿Cuántas enmiendas? Veintisiete. 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 Las primeras diez enmiendas a la Constitución explican las acciones que las personas que viven en este país pueden hacer sin ser castigadas por el gobierno. Estas primeras diez reformas a la Constitución tienen un nombre especial. Se les llama la Carta de Derechos. The Bill of Rights. Esta es la respuesta a la pregunta número cinco. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? ¿Qué llamamos las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. The Bill of Rights. Las primeras diez enmiendas. La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. Vimos anteriormente que la Constitución tiene veintisiete enmiendas. La enmienda número uno o primera enmienda se hizo para proteger los derechos básicos de las personas que viven en este país. Algunos de estos derechos son libertad de expresión o libertad de religión. Esta es la respuesta a la pregunta número seis. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda? La primera enmienda. Expresión. La palabra. Una de las responsabilidades más importantes de los ciudadanos de los Estados Unidos es votar. La Constitución ha sido cambiada cuatro veces para explicar claramente quién puede votar en este país. Por ejemplo, los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar. Esta es la respuesta a la pregunta número cuarenta y ocho. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Quién puede votar? ¿Quién puede votar? Ciudadanos de 18 años en adelante. Muchos de los derechos de la Constitución se otorgan a todas las personas que viven en este país, no solo a los ciudadanos estadounidenses. Dos de estos derechos son la libertad de expresión y la libertad de religión. Esta es la respuesta a la pregunta número cincuenta y uno. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos de la Constitución? Libertad de expresión. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Libertad de religión. Freedom of religion. Dos derechos. Todos derechos. Dos derechos. Dos derechos. Todas las personas que viven en los Estados Unidos. Todos que viven en los Estados Unidos. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Libertad de religión. La libertad de religión significa que todas las personas que viven en los Estados Unidos pueden practicar cualquier religión o elegir no practicar una religión. Esta es la respuesta a la pregunta número 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. La libertad de religión. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Si desea obtener una lista completa de todas las preguntas de educación cívica que estamos estudiando en este video, haga clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. La Constitución otorga algunos poderes al gobierno federal. Es importante saber que el gobierno federal es el gobierno nacional de los Estados Unidos o el gobierno de todo el país. Uno de los poderes del gobierno federal es declarar la guerra. Esta es la respuesta a la pregunta número 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Declarar la guerra. De acuerdo a la guerra. Un poder del gobierno federal. Un poder del gobierno federal. Declarar la guerra. La Constitución también otorga algunos poderes a los estados. Por ejemplo, solo los estados pueden emitir licencias de conducir o brindar protección, como la policía. Esta es la respuesta a la pregunta número 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? 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 Conceder licencias de conducir. Give a driver's license. Un poder de los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Un poder de los estados. Conceder licencias de conducir. Give a driver's license. Está escrito en la Constitución que el gobierno debe dividirse en tres partes. Estas partes también se llaman ramas. Branches. Las tres partes del gobierno son las siguientes. Congreso, presidente y cortes. Para su prueba de ciudadanía estadounidense, debe saber el nombre de una parte del gobierno. Esta es la respuesta a la pregunta número 13. Nombre una rama o parte del gobierno. Name one branch or part of the government. Congreso. Congress. Una rama. One branch. Gobierno. Government. Congreso. Congress. En los Estados Unidos, cuando una ley se aplica a todo el país, esa ley se denomina ley federal. Federal law. La rama del gobierno que hace las leyes federales es el Congreso. Esta es la respuesta a la pregunta número 16. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. Congreso. Leyes federales. Federal laws. El Congreso. Congreso. Ahora que hemos aprendido muchas preguntas del examen de educación cívica, es hora de hacerle una pregunta final. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias. El Congreso. La ley de PC. La ley de PC. Gracias por ver el video.